¡Gun la goya! ¡Ay, carabato ni chaita, chaita y se sega! ¡Gun la goya! ¡Ay, carabato ni chaita, chaita y se sega! ¡Gun la goya! ¡Ay, carabato ni chaita, chaita y sega! ¡Ay, carabato ni chaita, chaita, chaita y siwa has nacado, chaita y sega! ¡Caita y siwa ni a Yuparlшее, chaita y Twitter, chaita y quita! la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!